EMAT es un programa cíclico que trabaja desde edades tempranas todos los conceptos matemáticos. A partir de la manipulación, la observación y la experimentación, los alumnos pasan del pensamiento concreto al pensamiento abstracto. Todo ello a través de las inteligencias múltiples, la cultura de pensamiento, la estimulación, temprana y la inteligencia emocional. Música 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 Música